... Cada niño que nace hoy en día en América Latina llega al mundo con una deuda de más de 30 mil dólares. ¡Suscríbete al canal! El resultado del clima económico de esta década ha constituido para los países del tercer mundo una crisis económica, humana y política. Los pobres de América Latina y del Caribe están pagando un precio mucho más grande que el resto de la población por las medidas de ajuste económico, por las políticas de desarrollo que hemos estado aplicando hasta hoy en día. Una parte desproporcionada del sufrimiento pesa sobre los grupos más vulnerables, en particular los niños y las mujeres. Un millón de niños menores de 5 años mueren anualmente en América Latina y el Caribe por causas en su mayoría evitables, tales como enfermedades diarréicas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades inmunoprevenibles, accidentes y causas perinatales asociadas a la pobreza, la desnutrición, las altas tasas de fecundidad y el desigual acceso a los servicios. Es así que en la América Latina mueren cada año centenares de miles de niños a causa de diarreas. En América Latina, más de 200.000 niños mueren porque sus padres no conocen la terapia de rehidratación oral. Nuestro problema es cómo transmitir ese conocimiento para que ellos puedan usarlo. Cuando nuestras madres tengan el conocimiento, la información y desarrollen las actitudes, el comportamiento adecuado para el cuidado de la salud de sus niños, la mortalidad infantil se venderá abajo rápidamente. Existe un abismo entre el conocimiento disponible y su uso práctico. El uso del conocimiento existente depende de la organización política y social. Para cerrar esa brecha, tendremos que identificar nuevas formas de organización política y social. En todos los países existe cada vez más evidencia de los crecientes niveles de desnutrición. En algunos casos, un aumento en la mortalidad de lactantes y niños pequeños y muchos indicadores del deterioro del bienestar de la infancia. Es una realidad en cualquier ciudad de América Latina el gran número de niños y niñas que se ven forzados a vivir en la calle o a trabajar para subsistir de cualquier manera. La vida del niño, su sobrevida, su desarrollo, depende del hogar donde vive. Depende de las condiciones de vida de ese hogar en particular. Depende de la educación de sus padres para cuidarlos en un momento muy precioso de su vida. Depende de qué acceso tiene a las atenciones de salud modernas. Por lo tanto, depende de la organización de la salud en la población. Y en ese sentido, hay una proyección, hay dimensiones sociales fundamentales que son, de hecho, la base del problema. Para hacer una campaña de salud, es necesario llegar hasta el último habitante del último rincón y poder tener acceso a él, llegar a su nivel, hablar sus lenguas, entender sus aspiraciones y educarlo. Luego, teníamos que tomar los pequeños líderes de comunidad. Luego, los líderes barriales, ¿no es cierto? Luego tenemos la totalidad del equipo de salud, que nosotros lo colocamos a la altura del dedo mayor, que es el que tiene la proyección sobre la que podemos actuar en forma directa con un lenguaje que tiene que ser una capacitación continua. Tenemos que educar permanentemente la totalidad de las horas del día, la totalidad de las horas de trabajo. Educar no sólo con la palabra, sino también con el ejemplo, con la acción, con la perseverancia. Luego tenemos los grandes líderes de comunidad y, por fin, el poder absoluto. El poder absoluto está dado, lógicamente, por el poder político en su máximo nivel, el poder ejecutivo. Es el presidente, los ministros, la gente que tiene poder. Bueno, yo siento que la voluntad política nace del conocimiento de los problemas y, además, de las posibles soluciones y la accesibilidad de esas soluciones. Yo estoy totalmente convencido que, a cualquier nivel, en cualquier país latinoamericano, los que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones en nuestros países, al conocer estos problemas y, al conocer las soluciones tan sencillas, tan prácticas, tan realistas, pues no sólo apoyarán con todo entusiasmo el llevar a cabo las acciones, sino que yo diría que hasta las arrebatarían como un programa político útil para el pueblo a quien están gobernando. Y que hay otros aspectos y factores del desarrollo que son fundamentales para la salud. De manera que la educación, la alimentación, las comunicaciones, la cultura, la unidad nacional, son fundamentales y, a veces, más importantes que los mismos aspectos médicos. De manera que no podemos abrogarnos el derecho a decir que la salud depende de los médicos exclusivamente. La Organización Panamericana de la Salud, consciente de estos hechos, al mismo tiempo que se esfuerza por un cambio profundo en los sistemas de servicios de salud y en la aplicación de las tecnologías disponibles para la protección de la salud de los niños, promueve una revisión en profundidad de los modelos y de los procesos de desarrollo para hacerlos más humanos y más justos para toda nuestra población. Los líderes deben comprender y asumir que el objetivo final del desarrollo y de la sociedad es mejorar, proteger y mejorar las condiciones de vida del ser humano y darle a cada niño el derecho de sobrevivir teniendo acceso a los servicios de salud, el derecho de estar protegidos del abuso, de la explotación laboral, del abuso sexual, inclusive del abuso de los padres, y el derecho de cada niño de crecer, recibir una educación y una alimentación adecuada. El 23 de octubre de 1988 se reunió en Cocoyoc, México, un selecto grupo de 50 profesionales de la salud procedentes de Brasil, el Cono Sur, la Zona Andina, México, Centroamérica y el Caribe. Este taller seminario es un foro de reflexión, es una instancia propicia para intercambiar experiencias, para ganar de lo que en otros países se ha hecho bien o para aprender de los fracasos de ellos y de los obstáculos que han tenido. Entonces, este es un grupo informal, no tiene representatividad nacional, simplemente OPS, UNICEF y la Secretaría de Salud hemos convocado a lo que podría llamarse la inteligencia latinoamericana en materia de atención a los niños pequeños. Las ponencias presentadas en el seminario de Cocoyoc cubrieron los principales rubros en que se agrupan las situaciones de mortalidad infantil en niños menores de 5 años en la América Latina. Concluyó con la declaración de Cocoyoc en donde se comprometen a promover una mayor participación y contribución de recursos técnicos y financieros en defensa de la salud de los niños y mujeres del continente, lograr la cooperación de los medios de comunicación social para divulgar el conocimiento y prácticas tendientes a mejorar la salud de la población y promover su participación. Sumar nuestro esfuerzo profesional a la lucha de la población más necesitada por tener acceso a mejores niveles de vida y a ejercer su derecho a la salud. Reducir las tasas de mortalidad infantil a un 30 por mil y la mortalidad de niños de 1 a 4 años a 2,4 por mil para el año 2000. Erradicar de la región de las Américas el virus salvaje de la polio y lograr la inmunización universal de los niños. En 1990, todos los países tendrán formuladas metas y planes nacionales de reducción de la mortalidad materna. ¿Podemos alcanzar lo que nunca hemos alcanzado? Son ustedes, los líderes en el campo de la salud, quienes deben desempeñar un papel decisivo para hacer de esta posibilidad una realidad en el mundo entero. Los desafío a tomar una posición aún más firme en esta revolución pacífica por la salud de los niños y por la de todos los habitantes del mundo. Este podría ser el evento más importante de la década del 90 y nuestro legado más valioso para la humanidad del siglo XXI. Gracias por ver el video.